Música Tenemos ahorita toda la plebe en calentamiento Ahí tenemos al chimbolito, el mero mero Tenemos a Cristiano, a Portillo Vivo, vivo Tenemos a Cristiano en calentamiento Ahí pues Tenemos al tónimo Todas las Pónganse pilas vatos, ustedes conocen el juego Quiero, quiero que me demuestren ahí Andan como cinco ahí conocidos Con los altos chimbos acá Música ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!